Buenas noches trader hoy siendo 11 de noviembre vamos a iniciar con la operativa del mercado asiático así que no siendo más trader preparémonos y miremos qué es lo que nos depara el mercado el día de hoy lo primero a tener en cuenta es que voy a marcar las zonas de compra que son estos puntos en los cuales el precio ha llegado hasta ahí y luego ha dado impulsos muy fuertes al alza por lo tanto marcó este punto marcó este punto y voy a marcar este punto de vendedores ahora lo único que voy a hacer es simplemente esperar si en algún momento estas zonas me confirman o una entrada en compra o una entrada en venta bueno traders acabamos de ingresar en una compra ojo a lo siguiente veo que el precio como tal llegó a esta zona de soporte y me la respeto ahora lo que yo voy a hacer simplemente es plantearme una entrada dado que me dio una vela martillo de confirmación ansista pues voy a ver si como tal me llega o no al target ojo lo siguiente vela de confirmación incremento de volumen a favor movimiento de continuidad pues ya simplemente lo que tengo que hacer yo es esperar a que posiblemente se desarrolle la operativa voy a manejar un ratio del 0 5 un ratio algo corto dado que el mercado al haber cambio horario siento que nos ha comportado de la misma manera así que simplemente pues ya lo que va a hacer es esperar a que se dé la operativa sea para ganancia o sea para pérdida no siendo más pues esperemos a ver qué va a ocurrir bueno traders acabamos de llegar al target listo ahora tengan en cuenta lo siguiente si te está gustando este vídeo te recomendaría muchísimo que nos sigas en nuestras redes sociales tanto en instagram como en facebook aparecemos como arroba master trader colombia ahí encontrarás tips de inversión tips para hacer trading y también encontrarás muchos tips para el manejo emocional a momento de que inviertas tu capital en estos mercados no siendo más sigamos con el vídeo tiene una zona de compras en este punto por lo tanto yo tomé la decisión de marcar las zonas que ya veamos como tal designado tenemos acá una zona de compras que me hizo este impulso alcista muy fuerte llegó acá y luego me dio este movimiento a la baja luego subió el precio y bajó hasta este punto dándome una consolidación cuando sé que es una zona de compras cuando me supera como tal el punto más alto anterior es decir cuando me dio este impulso hasta acá sé que esta es una zona de compras por lo tanto que fue lo que yo hice marqué mi zona de compras porque me dio este impulso alcista marqué esta zona de compras porque me marcó este impulso alcista y marqué esta zona de compras porque me marcó este impulso alcista por lo tanto cuando me llegó a este punto y me dio este movimiento fuerte a la baja lo único que yo hice fue simplemente marcar la zona de ventas o de la zona de resistencia o la zona de poca liquidez ahora cuando se me acercó a este punto de esta zona lo que yo hice fue simplemente entrar en una compra dado que incrementó el volumen observen a favor del movimiento en la zona de compradores en esta zona de soporte por lo tanto lo que yo hice fue simplemente marcar la zona da esperar a que me dé el movimiento de continuidad que es un punto más arriba que la vela anterior y simplemente ya plantearme el target en este caso la operativa se nos demoró aproximadamente cinco minutos y medio para llegar al target y listo traders esa como tal el operativo del día de hoy si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta recuerden que pueden hacerlos ahí en los comentarios por lo tanto estaré muy atento y muy pendiente recuerden que cualquiera de ustedes que quiera como tal aprender esta metodología de inversión o esta manera de hacer trading con ratios negativos puede como tal contactarnos por medio de instagram o cualquier red social no siendo más trader me despido y chao chao nos vemos en el mercado y